El senador de la Nación, Pedro Santa Cruz, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, se refirió a los cinco puntos abordados en la reunión del ente asesor de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Estuvimos por la aprobación del primer punto, que se crea una comisión nacional sobre la gestión sostenible de la cuenca del río Tevicuario. El segundo punto que modifica la ley 3728 barra 2009, una aprobación con modificaciones y sobre las tasas del Poder Ejecutivo, a través de una ley, actualmente se hace por resolución el rechazo y la posteriación del punto que crea la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de Historia. Registro Nacional de Historia.